Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Recibo con mucho gusto nuevamente nuestros estudios en nuestro foro al director de la Policía Avial del Ayuntamiento, Capitalino Filemón Juárez Santana. Director, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias nuevamente por estar aquí con ustedes. Platicamos hace unos días apenas, pero el tema es muy importante para que la gente lo platicamos ahora fuera de cámaras, para que la gente lo entienda, la gente sensibilice y se concientice sobre la importancia de la implementación del operativo radar que estamos prácticamente ya a unas horas, director. Así es, pues bueno, Miguel, una vez más estamos buscando la manera de llegar a toda la sociedad, a toda la audiencia y que sepan en realidad qué es lo que está pasando en la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. Esto es un operativo radar, no es una fotomulta, no es como que alguien va a tomarle una foto a tu vehículo, a la placa de tu vehículo. Porque sí había confusión en esa parte, ¿verdad? Sí, claro, existía la confusión. Por las administraciones pasadas que se dio. Bueno, nosotros estamos haciendo todo conforme reglamento y esto es para beneficio de la ciudadanía. De alguna forma estamos buscando la manera de llegar a ustedes, concientizarlos y socializar este tema que es tan importante en el hecho de que usted no debe de conducir un vehículo a exceso de velocidad. Créame, las chances de que usted tenga un accidente cuando va conduciendo a exceso de velocidad, Miguel, pues son muy, muy prontas y es muy rápido para que alguien tenga la forma más segura de poder hacerlo. Pues obviamente tienen que conducir a una velocidad, a lo que son los límites de velocidad en las vías de circulación y sobre todo pues hacerlo respetando las distancias, respetando también los límites. Y esto te va a dar más seguridad al momento de tener algún percance. Y respetar lo que en teoría se debe ir haciendo solamente que es conducir el vehículo, director. Porque hemos sido testigos en muchas ocasiones del teléfono móvil, del uso del teléfono móvil ya sea en una llamada o texteando. Y esto pues obviamente incrementa en mayor medida el riesgo de un accidente automovilístico. Nada menos ahorita veníamos por los carriles centrales de carretera 57, viene a un lado de mí una Trax Obscuro. Si me está viendo, sí era yo el que le llamó la atención. Viene a exceso de velocidad y todavía viene checando las redes con su teléfono de este lado y acceso de velocidad. Familia al frente y familia atrás. Es una imprudencia esto. Si usted no se concientiza con algo que le puede pegar incluso, no en su bolsillo, le puede pegar en su familia. Si esta persona hubiera tenido un accidente, en realidad las consecuencias pueden ser fatales. Es que se nos hace tan fácil, director, el hecho de manejar. Es que eso hasta presumimos en un determinado momento que somos diestros manejando con las piernas y con la rodilla. Y si es que, aparte adicional a este tema, llevo una bebida en la mano. En fin, creo que no hemos sido conscientes sino hasta que lamentablemente nos toca la de perder en un accidente. En un accidente que puede tener consecuencias menores, pero que también puede haber pérdida de vidas de familiares. Y es ahí, ahí donde empiezan a crear conciencia los automovilistas que nunca respetaron el reglamento. Y si aunado a esto, a usted le falta o carece de un seguro para mover su vehículo, para conducir su vehículo, imagínense. Si son daños menores, pues no hay ningún problema. Pero de cualquier forma, aunque sean daños menores, usted ya está en un hecho de tránsito, ya está en una situación administrativa que tiene por fuerza que es salir adelante. Si son daños menores, no tenemos ninguna situación. Pero si son daños mayores, en donde los daños son más incluso del costo total de su vehículo, pues va a estar en problemas. Esto, pues lo que estamos tratando de hacer con el operativo radar es concientizarlo usted, concientizar a su familia, concientizar a toda la sociedad de que el vehículo es para conducirse como lo marca el reglamento. Cuarto, únicamente cuarto para las tres, es como se debe tomar el volante sin hacer otras cosas, conducir y prestar atención a lo que se está haciendo ahí. En algunas, bueno, yo creo que en todas, director, las ocasiones que se presenta un nuevo operativo que tiene que ver con el reglamento vial, la gente pregunta o critica si este operativo se va a convertir en recaudatorio. Les han, se los han dicho. Así es, y de alguna manera, incluso el día de hoy estamos todavía, pues contestándoles de manera abierta, es así. Es muy difícil que nosotros como dirección busquemos la recaudación cuando antes tenemos que anteponer lo que es la seguridad. Si nosotros vamos a implementar este operativo, primero tenemos que poner por encima la seguridad de la gente, la concientización de la gente, la forma correcta de utilizar la vía pública. No se trata nada más de ir y recaudar, se trata de ir y concientizar. Si en un momento dado se tiene que sancionar, se va a tener que sancionar, pero no se va a llegar y nada más hacer 20, 30 infracciones cuando en realidad podemos concientizar a la gente todavía. Y acuérdense que aunado a esto, las multas que son por exceso de velocidad todavía tienen la manera de poder prestar el servicio a la comunidad. Si ustedes quieren, pues obviamente pueden acercarse al juez de justicia cívica, pedir la oportunidad de que se haga un servicio a la comunidad sin pagar un solo centavo. Honestamente, ¿qué porcentaje podría participar de esa manera? Honestamente, no se ve mucho porcentaje. Esto está vigente, pero no hay nadie que haya ido a decir, bueno, pues yo no quiero pagar, yo no tengo el dinero para pagar, quiero prestar servicio a la comunidad. Hasta ahorita, pues es muy bajo el nivel de gente que va a checar esto. Ya lo imaginaba y lo comentábamos también. ¿Cuántos elementos, cuántas patrullas estarán en el operativo, como parte del operativo radar? Otra vez lo vuelvo a expresar, es una patrulla o una moto, dependiendo de dónde estemos en la zona. Esta moto va a estar con el dispositivo, con el radar, con la pistola. Al momento de que pase el vehículo, se toma la velocidad, más para adelante, 200 metros adelante van a estar cuatro elementos, tal vez con motos, se detiene el vehículo, se le hace saber la velocidad a la que va conduciendo en cierto límite o espacio que delimita un límite y de ahí se le hace su folio de infracción, se le entrega y esa es la forma, desde inicio hasta fin del folio de infracción. ¿Y qué posibilidades hay de que existan algunos elementos corruptibles en este operativo? Pues tenemos ya nosotros dos meses, dos meses de estar implementando este dispositivo, porque hasta ahorita todavía es un dispositivo, no se ha sancionado y hemos tenido cerca de 100 personas que hemos concientizado, no se ha dado ningún tipo de situación y estamos vigilantes de esto. Siempre existe la interrogante, ¿qué va a pasar? ¿me van a extorsionar todo esto? Pues yo les quiero invitar a que ustedes no sean parte de esta situación. Para una extorsión, para un acto de corrupción se necesitan dos y si esto existe por parte de usted como usuario de la vía pública, como conductor, créame que sí puede encontrar alguien que lo haga. De cualquier manera, nosotros vamos a estar vigilantes, como lo hemos estado en el operativo Vias a Salvo, ya tenemos un buen tiempo con esto, no hemos tenido una sola queja de que alguien haya pedido un peso en este operativo y se está buscando de que en el operativo Radar se cumpla con la misma meta. Bien, los horarios son muy importantes, también lo hemos comentado. Generalmente, durante los fines de semana, ya empezando la noche, pareciera que las vías principales o sobre las vías que van a trabajar, que ahorita seguramente nos lo vas a comentar, director, se convierten en pistas de carreras. Yo entre semana trato inclusive de hacer algún sondeíto, algún ejercicio, sobre todo en Salvador Nava, en Avenida Chapultepec, en Boulevard Río Santiago. Pero bueno, específicamente hoy lo hice en Salvador Nava Martínez. Trato de ir por el carril de alta, que no hay que aclararlo, en San Luis Potosí no existen vías rápidas, pero los tres carriles, uno es el de alta, el de media y el de baja. Voy por el de alta a 80 kilómetros por hora y si no me quito, empiezan a mentarme las luces o a pitarme, a pegarse ya de manera peligrosa y hasta que señalo un disco. Lo que recibo, en lugar de decir, tiene razón, es una mentada de madre. La mayoría de las veces. Y esto fue en el día. Yo hoy me hice hacia el carril del medio, venía una persona, solamente para calcular la velocidad en la que venía una pica blanca, te puedo decir que eran las doce y media del día tal vez. Yo aumenté a propósito un poco la velocidad, lo reconozco, no me fui a 80, me fui a 90, pasadito de 90 por el de media y el vehículo me pasó, director, bueno, impresionantemente rápido. Yo no sé a cuánto iba, 150 tal vez, 140. Regreso al primer punto. Los horarios. Sabemos que van a tener un horario, va a haber presencia en determinados momentos y qué pasará cuando no existan los elementos. Bueno, tenemos por fuerza nosotros que buscar la manera de que en todo momento estemos presentes y estemos vigentes en las vías de circulación más continuas. Vamos a estar en Salvador Nava, los horarios van a ser desde las ocho y media, nueve de la mañana hasta que exista luz para también no poner en peligro a los oficiales y a las unidades y también a los usuarios. Pero de ahí en fuera, pues se va a buscar siempre de alguna manera continuar con los operativos carrusel, con la presencia de las unidades en la vía pública. Y esto, de cierta forma, tiene que concientizar a la gente. Créanme, y ustedes lo han hecho, y hagan el ejercicio que ustedes quieran. Si van sobre una vía de flujo continuo, Salvador Nava o carretera 57, y va un vehículo enfrente de una patrulla, pues, checándoles la velocidad, atrás de esa patrulla todavía incluso va gente que va metiéndole hasta llegar a donde está la patrulla. Y no respetan. Si no volvemos, lo que ya habíamos tratado en puntos anteriores, la conciencia, la cultura vial, pues no llegamos a ningún punto. Creo que tenemos que buscar desde las bases de nuestra vida y saber qué es lo que queremos. Aquí, en realidad, lo que estamos buscando por parte de la dirección general es concientizar a la gente de que la velocidad te puede matar. Y te puede matar, incluso puede matar también a otras personas que ni vela tienen en el entierro. Claro, que son inocentes en todo momento y que ni siquiera lo pensarían, y que son responsables, eso es lo triste de esta historia. Director, ¿hay alguna forma, además de concientizarnos, de crear esa conciencia en el manejo de nuestros vehículos automotores y de acatar las disposiciones de la autoridad de seguir el reglamento de tránsito, de apoyarles a ustedes, ser visores también de algunos vehículos? Claro, yo creo que en este espacio abierto, pues estamos, Miguel, si me lo permites, pues buscar la manera de invitar nuevamente a la iniciativa privada, invitarlos a ustedes, invitar a quien se quiera unir a este tipo de operativos. Recuerden que mientras más ojos haya, más transparencia existe. Vengan, díganos en dónde, que los invitemos, pregúntenos dónde va a estar el operativo, y una vez que estemos ahí, ustedes pueden ser incluso testigos de lo que está sucediendo. Y si esto, pues se les hace complicado, ustedes vayan y cuando van transitando en la vía pública, llámenle la atención a la persona que va a un lado de ustedes, ¿sí? Nos vamos a llevar una mentada de madre, porque en realidad eso es lo que hacemos como mexicanos, pero creo que es necesario que ahorita ahí empecemos nosotros a concientizarnos de manera propia y a terceros también. A lo mejor ahí se siembra la semillita, digo, la molestia, y nosotros nos llevamos también otra molestia, el recordatorio a la madre, pero bueno, se sembró ahí el primer punto de la responsabilidad que debe tener una persona en este caso. Así es. Director, te agradezco muchísimo. Sabes que el espacio está abierto. Estos temas realmente son muy importantes para nuestra sociedad, para nuestro auditorio, y por eso tienes las puertas abiertas, tu dirección, la Dirección General de Ciudad Pública Municipal, Ayuntamiento, para dar a conocer todo este tipo de programas, porque así, a través de este trabajo, señoras, señores, se van a salvar vidas. Gracias, director de la Policía Vial del Ayuntamiento Capitalino, Filemao Juárez Santana, en los Dicieros Canal 7. Vamos a una pausa, tengo más después del corte.